En la sesión presidida por Guionis Sánchez, los legisladores acogieron la adenda que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para modificar el presupuesto a fin de aumentarles las partidas presupuestarias al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor y a la Oficina Nacional de Defensa Pública. También a la Cámara de Cuentas, el Ejecutivo aumentó 60 millones de pesos adicionales y traspasa fondos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y de la Dirección de Competitividad al Ministerio de la Presidencia. Argumentando, haciendo argumentaciones que en términos teóricos son benísimas, en el cuarto frío son preciosas, pero con esas argumentaciones no se hace autopista en Puerto Plata, no se hace acueducto en Puerto Plata, no se hace el sistema sanitario en Puerto Plata, no se recupera el turismo en Puerto Plata, ni en el país tampoco. Pero yo debo decir que el déficit que tiene el presupuesto, el déficit que va a tener que hay, es uno de los déficits más elevados que hay en todo el continente. Durante la sesión, el senador del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, criticó los préstamos consignados en el proyecto de presupuestos y no votó por la pieza. Y en este presupuesto, la tendencia es que los gastos corrientes crezcan o sobrepasen el crecimiento de la inversión del gasto en capital que se debe hacer. En la pieza original a ProConsumidor se le había asignado una partida de 202 millones de pesos y en la Oficina Nacional de Defensa Pública, 515 millones de pesos, en tanto la Cámara de Cuentas, 754 millones de pesos. El senador Tommy Galán explicó las alegadas ventajas del presupuesto para el desarrollo del país. Pienso que el presupuesto responde a una realidad bastante moderada, mesurada, y el gobierno ha planteado su compromiso de seguir trabajando en la procura de garantizar las mejores condiciones y sobre todo de estabilidad económica en la República Dominicana y de crecimiento. El proyecto será enviado a la Cámara Baja para que los diputados sancionen esa pieza legislativa para que el Poder Ejecutivo la promulgue. Roberto Brito, Informativos de Lantillas.